Buenas a todos, acabamos de llegar, bueno hace un rato llegamos del Club Media Fest vimos al rubio, vimos todos los pelotudos y ahora no nos podemos dormir, estamos super en pedo con una Isenbeck y vamos a llamar a Natalia, que es una sala de chat y vamos a ver qué pasa Oh, ya no vamos a ver qué onda, llama, llama, estamos hablando bajito, Sendrano escucha y nos mata Hola, hola Hola, a Natalia, espera un momento, hola Hola, hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien Me alegro mucho ¿Ya me querés una cerveza? Bueno, che, vos sos el pato ahora ¿Qué tal? Medio violador sos Bueno, escuchame, vení a casa y tomamos cerveza Chao, mi amor Chao, mi amor Hola 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien ¿Eh? ¿Y vos qué haces? Tu instinto Bueno, ya empezamos con la bola de la vida Hola Hola ¿Qué tal? Ay, Dios ¿Cómo un brazo hermoso? Muy bien Ay, me alegro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ego que habían silbas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde sos? ¿Decapitar? No ¿Sí? ¿No ¿No? ¿No? Ven a tomar una cerveza con nosotros Ay Bueno, chicos Bueno, chicos Bueno, chicos ¿Se va a hacer malo? ¿Hola? Hola Ay, hola ¿Vos de nuevo? Hola Me gusta como hablas Sí, me gusta como hablas Ay, gracias ¿Sos hombre? Sí, me alegro ¿Pero tenés pito? Sí, me alegro Sí, me alegro Ay, qué lindo ¿Cuántos años tenés...? ¿No estás mi picolino? Sí, puede ser Sí ¿Cuántos años tenés vos? Ay, estás conmigo primero Hola ¿Quién está en línea? Ay, está el señor de la tuna Ay Sí, ¿cómo andás? Bien ¿Sabés cómo me llamo? ¿Qué cosa? Fernando de la Rúa Sí Qué buena onda, che Eh Vos no serás miñatito, ¿no? No, no creo Mirá que yo tuve muchos nietos Ja, 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 ja Eh, me imagino Con los hijos que tiene Que son unos locos barrios Cristina es mi hija, aunque no lo crean ¿Qué? Cristina Kirchner Oh, sí Qué buena presidenta Es la mejor Sí, sí La verdad que sí, una presidenta de oro tenemos La verdad que sí Dejate de joder Lo que pasa es que él está aquí No te infales con él ¿Entonces tú quieres hablar conmigo que soy Mark Simpson? Cállate Homero, vuelve a casa Mamá me está tomando una chimica ¿Qué no ven aquí? ¿Qué los niños te extrañan o menos? ¿Cómo la veo? 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 Hola Bueno Esto fue La realidad de chicos Llamando a Natalia No a Natalia la gorda Que vive por acá A Natalia Y como saben también se pueden suscribir al canal Acá abajo O acá Se pueden dar like a mí Así que hay más videos como este Por el próximo video ¿Qué es así? O eso, güey Y ya vamos Bueno Los amamos Y creo que hoy vamos Esperamos Esto fue todo Ojalá se haga un nuevo Club Medioces Y que estemos nosotros Sí Espero que estemos No No